El diputado socialista Pablo Bellido consigue el apoyo de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible para dar una solución a cuatro caminos. En concreto se instará al gobierno de Mariano Rajoy a ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara para estudiar una solución al punto de cuatro caminos en el que se han producido 80 accidentes y una decena de atropellos, varios de ellos mortales. Con el apoyo unánime en la Comisión en la proposición no de ley figuran algunas medidas defendidas por los socialistas de la provincia para este punto, como el desvío de la Nacional 320 y diversificar la conexión de esta vía con la A2. Soluciones fáciles, según ha explicado el diputado socialista, que no son caras y darían solución al problema que cada día padecen miles de vecinos que utilizan esta zona, bien sea andando o en su propio coche. Otra de las vías que presentó el socialista para dar solución al tráfico de la zona pasa por la apertura de la vía desde el cuartel de los Geo y una nueva construcción de accesos al hospital y al colegio diocesano. Buscando soluciones urgentes desde las filas socialistas, lamentan la ausencia de diputados populares de Guadalajara durante el debate de la proposición no de ley en el Congreso, criticando también la falta de actuación por parte del Ayuntamiento y del Ministerio de Fomento en un punto negro de la capital.